Se acerca la Semana de la Juventud y queremos que ustedes, jóvenes de Puerto Gaitán, participen en las actividades que desde la Administración Municipal estamos organizando. A partir del martes 8 de noviembre podrán disfrutar de la música, el deporte, la danza, la cultura y muchas actividades más, las cuales se desarrollarán en la zona urbana y rural. Así que prepárense, comunidades de la vereda La Cristalina, la vereda San Miguel y el resguardo indígena Huacol. Anímense a participar, tendremos premios y muchísimas sorpresas más, así que allá nos vemos.